¿Qué es la vida de las histéricas? No vas a obtener lo que quieres, porque lo que tú quieres es amor y no tienes amor manipulando, por eso pierdes. Una bruja sabia es un arquetipo de mujer que se basa en un arquetipo hecho por una psicoanalista lluviana que es Shinoda Bolen, en la que habla de una mujer que es fuerte, usa su inteligencia, pero también es amorosa. No es una mujer al estilo de las feministas extremas que son agresivas y van contra el machismo, ni es una mujer que está en la postura de dependencia que había en los tiempos del amor cortés, que era el príncipe, la princesa y la mujer como subyogada al hombre. Es una mujer que está como intermedia y usa su conocimiento de una manera inteligente sin tratar de aplastar a los hombres. El conocimiento de nosotros mismos nos da la posibilidad de saber que nuestros papás hicieron lo que pudieron y hoy nos toca a nosotros decidir nuestra vida. Y no hay culpables. Nosotros somos los encargados de nuestra vida, nadie más. Nadie va a venir a hacer por ti lo que te toca a ti. Para todas las mujeres que tengan pareja, para tener una mejor relación de pareja. Pero a los hombres les gusta. Muchos hombres modernos ya no son el típico macho alfa, sino que son hombres que también son sensibles, que son fuertes pero amorosos. Entonces también los hombres pueden desarrollar ese lado. A todos los que están sufriendo por amor, los invito a leer mi libro, porque hay otros caminos de vivir la vida y la vida de pareja mucho más satisfactorios para nosotros. Gracias.